Virginia, se viene una nueva edición de recolección de retributos tecnológicos. Exactamente. Digamos, el broche de oro de un trabajo a lo largo de todo el año, con equipos de alumnos, de docentes, en este proyecto de integración de una unidad académica de la universidad, como puede ser el colegio de sector universitario, con la comunidad. Y eso es una cosa que a nosotros nos motiva muchísimo, y en este caso con el gran apoyo y ayuda en la organización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. ¿Cómo va a ser este sábado? Este sábado vamos a estar recibiendo en la escuela, vamos a dividirnos las tareas de ir trayendo los aparatos, vamos a estar trabajando también con el, con robótica, con el club de robótica, y también con una especialidad de colegio industrial, que bueno, lo que hacen es también de cierta forma diseccionar algunas cosas, algunos de los aparatos, y sacar también lo que les va a servir, y así que está muy bueno, porque se termina pudiendo reusar lo que son, lo que para algunos es basura, para algunos les sirve mejor. Es algo nuevo también, porque en ocasiones anteriores no han habido desarmes, por decirlo de alguna manera, en vivo. Sí, ya teníamos, esta es la tercera campaña que vamos a hacer, desarme en vivo, como decís, hemos estado contando en ediciones anteriores, este es el número 12, con el taller de robótica de la industrial, y ahora con el taller de robótica de acá del colegio, y la gente de electrónica también, que como dice muy bien Paula, reutiliza algunos de los componentes. Para nosotros es muy importante que la sociedad sanjanina se consentice que es una actividad pedagógica. Los chicos vienen estudiando todo esto a lo largo del año, no es la única campaña que hacen, tienen una campaña permanente de plásticos opacos, entre ellos tapitas, trabajamos con la empresa Bosque Urbano para esto, tienen una campaña permanente de papel, de una recolección súper prolista en todas las aulas, un trabajo constante toda la semana, para asegurar papel reciclable, que va a una recicladora y en dinero le dan eso a la Casa Sani de San Juan. Bueno, o sea, aquí voy, hay una gran cantidad de actividades que se desarrollan a lo largo del año y los van preparando a ellos en términos vinculados, en temas vinculados con el ambiente y el reciclado concretamente. Y bueno, esto empieza a cerrar, digamos, la gran campaña, la más visible, pero es importante que no es la única. Y que la comunidad sanjuanina se concientice de que puede traer, aportar para todas esas campañas, y en esta en particular, que piense que son alumnos. No son personas especializadas en un centro de reciclado. Entonces ponemos límites a las cosas que podemos traer, no podemos traer, por ejemplo, en línea blanca, la barro, pasela de las aéreas condicionadas, porque no hay posibilidad de procesar eso. Pero sí todas aquellas cosas que en las casas tenemos desde un auricular, que pueden traer las baterías, pilas, pueden traer celulares en desuso, pueden traer de las antiguas máquinas eléctricas, que ya no sabemos qué hacer con ellas de escribir, computadoras, monitores, pero también pueden traer, por ejemplo, cosas de cocina, como un microondas, una batidora.